La otra cosa que a mí me toca los cojones del feminismo es que te dicen que si tú a una mujer la metes en una habitación llena de hombres esa mujer se va a sentir insegura va a sentir miedo, se va a sentir mal y yo cuando escucho esto me pregunto si las feministas que decís esto con tanta convicción tenéis hombres seres queridos hombres en vuestro círculo si tenéis padres, si tenéis hermanos, si tenéis primos si tenéis amigos, porque si lo tenéis ¿cómo creéis que le sienta a esa persona ese tipo de afirmación? respondiendo a la pregunta de si una mujer se puede sentir segura en una habitación llena de hombres la respuesta es sí si tú te estás imaginando a una mujer en una habitación con Charles Manson y tres miembros de la manada pues muy segura no se va a sentir pero es que esto también se aplica al contrario si metemos a un hombre en una habitación llena de mujeres y entre esas mujeres está Charlotte Corday o Bridget Monhaupt que son dos asesinas que probablemente ni conozcáis pues seguramente ese hombre tampoco se vaya a sentir muy seguro personalmente me sentiría mucho más segura y mucho mejor en una habitación llena de hombres que en una habitación llena de mujeres por la sencilla razón de que en una habitación llena de mujeres probablemente a los 10 minutos ya habría una mirándome de arriba abajo otra diciéndole a la de su derecha que es que mira esta el escote que lleva mira la falda que no sé qué y ya me estarían criticando y probablemente si se enteraran de que no soy feminista ya me crucificaría un experimento que se hizo en el que a un grupo de mujeres se les daba a cada una una camiseta de otra mujer joven en periodo de ovulación es decir, cuando más fértiles somos y lo que sucedió es que las mujeres empezaron a segregar testosterona ¿por qué? pues porque biológicamente para una mujer el simple olor de otra mujer se percibe como una amenaza no hace falta que yo ponga de ejemplo un experimento ni un estudio de tantos que se han hecho para comprobar esto es que es tan sencillo como que si eres mujer y eres medianamente atractiva sabes que lo que estoy diciendo es verdad por último me gustaría hablar de dos temas más primero el tema de la sororidad y el segundo el tema de las huelgas la sororidad viene a ser un concepto feminista que quiere decir que las mujeres nos tenemos que apoyar entre nosotras nos tenemos que ayudar entre nosotras nos tenemos que respetar entre nosotras porque somos mujeres ahora, si una mujer no piensa como nosotras a esa no hay que respetarla y segundo punto ¿por qué tengo yo que respetarte? porque seas una mujer yo te respeto por la persona que eres te respeto por los valores que tienes te respeto si me pareces honesto si me pareces generosa si me pareces sincera la confianza y el respeto son dos cosas que se ganan que no se dan a la ligera dependiendo del sexo de la otra persona y después está el tema huelgas según las mujeres feministas un hombre no puede ir a una huelga feminista porque la huelga feminista está para demostrar que sin las mujeres el mundo se para ¿acaso hay alguien sobre la faz de la tierra que dude de que el mundo sin mujeres no funcionaría? es que se nos olvida una cosa muy importante y es que el mundo sin hombres tampoco funcionaría diciendo que un hombre no puede ir a una huelga feminista lo único que conseguimos es abrir todavía más esa brecha que estamos creando poco a poco entre hombres y mujeres los hombres son nuestros amigos nuestros hermanos muchas veces nuestros protectores ante todo y antes de ser hombres son personas personas que sienten y también sufren a diario si este vídeo te ha gustado si te ha servido de algo si te ha hecho replantearte las cosas o si...